En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está tu muñeca, princesa? Mi muñeca se ha perdido. Ayer creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. ¡No, por el tanto, cuidado! Luego encontramos esto, pero es una muñeca de comunión. Y hace años que se cuenta esa historia. Es una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas. Que si te cruzas con ella, estás maldito. Está sola y tiene frío. ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¡Allú, a ver! ¡Va! ¡Va! Gracias por ver el video.